¿Acaso carece de significado haber nacido en este mundo? ¿Ustedes dirían eso de sus amigos? ¿Esos soldados dieron su vida en vano? ¡Claro que no! ¡Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio! ¡Todos nuestros soldados lucharon con valor! ¡El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos! ¡Aunque terminemos muriendo aquí! ¡Los vivos le darán sentido a nuestra muerte! ¡Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo! ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque!